Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este miércoles treinta y uno de julio del dos mil trece. Estamos a mitad de semana y despidiendo el séptimo mes del año. Y hoy es miércoles de Dilo Online con nuestra compañera Arofis Baza. Nos vemos con la información. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Ezequiel Guzmán Arango, aseguró que continúan las quejas por parte de los turistas por abusos en las palapas y zona de playas. Y aunque el comercio formal ha hecho el llamado a la Profeco para que impongan sanciones, continúa el incremento en los precios de los servicios y alimentos. Los prestadores de servicios turísticos de Veracruz y Boca del Río afirman que son los comercios formales los únicos que son supervisados por la Procuraduría Federal del Consumidor, mientras que las palapas operan sin revisión. Rosario Martínez Ocampo, quien se identificó como parte del grupo Gaviotas, el cual apoyó al PRI en las pasadas elecciones presidenciales, exigió que les sean cumplidas a 50 mujeres las promesas que la dirigencia de dicho grupo les hizo en 2012, además del pago económico por diversas actividades que realizaron. Venimos a exigir que aquí la señorita María Fernanda Octiveros, ¿Quién es? María Fernanda Ramírez, ella es la que se ponía como presidenta del grupo Las Javiotas. Venimos a ver que nos dejó mal, que nos prometió muchas cosas y no nos ha cumplido. En realidad lo que nos dijo de los hijos, que nos iba a ayudar de las escuelas, nos iba a ayudar trabajo, muchas cosas, aquí todas mis compañeras. Por tercer día consecutivo se siguen los trabajos del Encuentro con Cristo en la Catedral de Veracruz, evento abierto a todo el público mediante el cual la iglesia busca hacer conscientes a las personas de que Dios los ama, afirmó el vocero de la diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza. Hacemos unas reuniones frecuentemente que le llamamos el Encuentro con Cristo, el anuncio del querigma. Entonces aquí invitamos hermanos que generalmente no vienen a la iglesia, que se encuentran en sus casas a veces con problemas y todo, entonces se les invita a tener esta experiencia con Dios. El pie diabético es una complicación derivada de las personas con diabetes que se ve reflejada en las extremidades inferiores del cuerpo humano, por lo cual muchas de las personas que la padecen tienen que apegarse a una dieta recomendada, mucha higiene y tomarse sus tratamientos médicos de manera puntual. Nos dicen que no debemos de comer muchas cosas, pero comiendo por pequeñas cantidades. Está más en base de frutas, verduras, en cuanto a carnes y para comer pollo, pescado. Pollo, pescado nada más. Pues tenerlo haciado, lavarse todos los días, a veces tercer día porque a veces no hay para comprar seguido ventas. Con la presencia de 1.400 profesionales de la odontología fue inaugurado este día en el World Trade Center de Boca del Río el sexto curso internacional de odontología con la presencia del secretario de Salud del Estado, Juan Antonio Némidit, quien acudió en representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa. El subdirector del Programa Nacional de Salud Bucal, doctor Armando Betancur Linares, aseguró que la prevención será el tronco de la nueva política en materia de salud bucal a nivel nacional. Al asegurar que contrario a lo que dicen las autoridades de la Secretaría de Salud de Veracruz, los casos de dengue van en aumento en las colonias de la periferia, como es en la Reserva Tarimoya, ubicada en la zona norte de la ciudad. Así lo mencionó Ernesto Jiménez Bazán, vecino de ese lugar, quien hizo un llamado a las partes involucradas a que intensifiquen las labores de fumigación y descacharización, pues la cantidad de mosquitos que imperan en esos sitios es cada vez más. No, mi llamado sería al gobierno municipal, que ya ve que antes metían las camionetas a las colonias y a fumigar, y ahorita no hay nada, nada. Y con las aguas pues ha crecido mucho los pastos y todo. El maestro Guillermo Aguilera Guirre negó que pueda ser suficiente distribuir el archivo Confe de Ratas, con la finalidad de resolver las 117 faltas de ortografía de los libros de texto de educación básica distribuidas por la Secretaría de Educación Pública. En tanto, dijo que serán los mismos maestros los encargados de hacer las correcciones correspondientes en el aula. Y en información nacional, la dirigencia de las bancadas del PAN presentó su iniciativa de reforma energética, con la que pretenden reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, de acuerdo con la iniciativa presentada en la Gaceta Parlamentaria. El partido que encabeza Gustavo Madero, pretende modificar el artículo 27 de la Carta Magna, para que, en el caso de petróleo y los hidrocarburos, el Estado garantice el máximo beneficio de la renta petrolera para la nación. Para esto, por conducto de operadores, podrán realizar actividades de exploración y producción. Un juez en Nueva York desestimó hoy la demanda interpuesta por petróleos mexicanos en contra de SK Engineering Siemens, a las que acusó de fraude por 500 millones de dólares y que implicaba además la participación del entonces director jurídico César Nava. El juez, Lois Stanton, consideró que Pemex no puede acreditar con pruebas sus acusaciones para iniciar un litigio bajo las reglas de la Ley contra la Delincuencia Organizada de Estados Unidos. El presidente Enrique Peña Nieto fue operado con éxito este miércoles, informó el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño. En conferencia de prensa en el auditorio del Hospital Central Militar, Nuño confirmó que el mandatario fue intervenido quirúrgicamente de un nódulo tiroideo esta mañana y permanecerá dos días más en el nosocomio. Posteriormente será llevado a Los Pinos, donde también guardará reposo dos días más. Ahí tendrá actividades privadas de trabajo. Estamos muy contentos, todo salió muy bien, dijo. Y en información internacional, el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Klippler, autorizó la descalasificación de tres documentos relacionados con el polémico programa de registros telefónicos revelado por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden. En aras de una mayor transparencia, el director nacional de inteligencia ha autorizado la desclasificación y publicación de documentos relativos a la recolección de datos telefónicos conforme a la sección 215 de la ley patriota, señaló la oficina de Klippler en un comunicado. Indeminizan a Daniel Schoen, un estudiante de California, tras dejarlo olvidado en una celda cinco días. Le dan a Daniel Schoen cuatro millones de dólares, pues la DEA se olvidó de él. Sus abogados, Eugene Irendel y Julia Yu, han informado de que finalmente se ha llegado a un acuerdo con la agencia antidroga y Schoen recibirá 4.1 millones de dólares, estudiante de la Universidad de California, que fue abandonado o esposado en una celda de detención federal casi cinco días sin comida ni agua. La infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos de España, trasladará su residencia a Ginebra, Suiza, por motivos laborales, mientras que su esposo, investigado en un supuesto desvío de fondos públicos, continuará en Barcelona pendiente del proceso judicial, informaron fuentes próximas a la familia. Cristina de Borbón trabaja desde hace años en la Fundación La Caixa, que le ha encargado que coordine sus programas con agencias de la ONU, por lo que se instalará próximamente en Ginebra con sus cuatro hijos, que comenzarán allí el nuevo curso. Y en las finanzas, el BBVA obtuvo un beneficio neto de 876 millones de euros en México en la primera mitad del 2013, el 6.5% más que en el mismo periodo del 2012, con lo que este país volvió a ser el principal motor de las cuentas del grupo. De este modo, las cuentas en México superaron de nueva ampliamente a España, donde el grupo ganó 742 millones de euros. Y en el deporte local, los rojos del Águila de Veracruz y los petroleros de Minatintlán dividieron triunfos en la doble cartelera que se disputó la noche de ayer martes en el Parque Beto Ávila, el primero para los visitantes 4-3 y el segundo para los locales 4-2. En el primero, Luis Fonseca produjo dos carreras, una de ellas con cuadrangular, para apoyar la buena labor monticular de Almícar Gaxiola. Y llevarse el triunfo, el segundo con un doble productor de Charnol Adriana, al cierre del sexto rollo, rompió el empate a dos carreras y otro sencillo productor de Luis Durango empujó la cuarta carrera para los rojos del Águila. Y en el deporte internacional, el club Catari Al Jais Export Club confirmó, tras recibir los informes médicos finales, que el deceso del goleador ecuatoriano Cristian Benítez fue por un paro cardíaco en el hospital Ali de Doha. A través de un comunicado, el equipo Catari explica que el chucho falleció por una insuficiencia cardíaca, según los informes médicos oficiales que fueron emitidos por entidades del Estado. Y en los espectáculos, la cantante barbadense Rihanna ganó hoy una demanda judicial en Londres contra la multinacional de tiendas de ropa Topshop por haber comercializado sin su permiso camisetas con su imagen, dando a entender que contaban con su visto bueno. El Tribunal Superior Británico dio la razón al artista, que había acusado a la empresa propiedad del millonario Philip De Green de pretender que ella, que es también diseñadora de moda, había aprobado las piezas. Y en la cultura, el IVEC y Cona Culta realizarán del 1 al 3 de agosto el 13º Encuentro Estatal de Promotores de Lectura, en el marco de la 14ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, que tiene como sede la ciudad de Jalapa. Como parte del Programa Nacional de Salas de Lectura de la Entidad, el encuentro está dirigido a quienes desarrollen un proyecto de fomento a la lectura en el ámbito educativo o en la sociedad civil, así como para aquellas personas interesadas en fortalecer acciones a favor de este hábito. Y si usted es una persona que normalmente hace deporte, debe saber que no solo ganará en temas físicos, sino también podrá ser más inteligente y a la vez tener una mejor memoria. Así lo asegura John Rady, director, doctor de psiquiatría de la Universidad de Harvard, quien elaboró un estudio que lo demuestra. El informe llevaba el nombre de la nueva ciencia revolucionaria sobre el ejercicio y el cerebro y comprobó que hacer constantemente deporte aumenta la producción de hormonas cerebrales que generan que haya una mejor conexión entre las células ubicadas en el cerebro. Es todo por hoy, nos vamos, pero antes le recuerdo que mañana es jueves de Casa Veracruz de la señora Karime Macías de Duarte. Yo lo espero. Que descanse. La señora Karime Macías de Duarte